¡Muy buenas a todos! Estamos de vuelta en Honkai Star Rail y vamos a continuar con esta saga de la hoja primaveral. Si no recuerdo mal, lo habíamos dejado a falta de 4 días para enfrentarnos nuevamente a Scott, y esta vez con la ayuda de Kinkke. Así que bueno, vamos a ver qué tal son estos finales. A ver, podemos hacer concentración previa a la fecha límite, que hace que cuando hacemos un entrenamiento tengamos también 8 puntos de fuerza y de tenacidad, hasta que hagamos un recorrido. O bien, holgazanería indetectable. Esta es una maravilla, tío. Se reduce un 50% la pérdida de ánimo y se aumenta la eficiencia del entrenamiento en un 60%. ¡De cabeza, tío! A ver, ¿esto cómo lo habíamos dejado exactamente? Nada, nos falta un montón de destreza y un poquito de percepción. Creo que primero vamos a hacer lo de la percepción, ya que llegar a este 500 debería ser relativamente sencillo. Vale. Es que mirad eso. ¡Si es que no gastas nada! ¡Es maravilloso, tío! De hecho, me paso de bastante. Con 100 ya sería suficiente. Nada, 68 no, nos faltaría un poquitín. Venga, pues tal que así y uno de destreza. ¡Ejecutemos el programa! Vale, primero va a ir acelerado, pero después quiero verlos. Vale, esto lo habíamos visto. Lo he dado de técnica doble. Igual era el otro entrenamiento que no habíamos visto entero. Concentrarse en respirar. Pero, ¿qué es eso de respirar? ¿Acaso no sé respirar? Parece que a marzo no se le da bien meditar. Todo de meditar es algo profundo. ¡Bien, un extra! Vale, sí que nos habría bastado. Pero salvarte cuando se encienda la luz verde. Por supuesto. Vale. 567 de percepción. Se me ha ido la pinza, pero mucho. 7 de marzo. Estuvo en peligro dentro del libro prohibido. Pero le entristece lo que allí dentro experimentó y quiere volver a entrar en él. ¿Qué dices? ¡Pero marzo! ¡Por favor! Marzo, ¿querías decirme por qué quieres volver a leer el libro... ¿Leer el pergamino de la espada de la sombra solitaria? Bueno, al principio solo quería encontrar una técnica poderosa de la espada y dominar una habilidad definitiva. Pero cuando leí el pergamino de la espada de la sombra solitaria... ¿Cómo puedo decirlo? ¡Quiero ayudarlo! ¡Quiero ayudar al demonio de la espada del libro! ¿Y cómo lo ayudarías? Aún no lo sé. El demonio de la espada cometió un error y su vida se partió en dos. En la primera mitad era un don nadie, pero vivía felizmente. En la segunda mitad logró dominar una habilidad devastadora, pero la ansiedad y un sentimiento de miseria lo atormentaban. Es una historia como cualquier otra. Dejó sus conocimientos de las artes marciales en estas páginas, en espera de que cierta persona destinada llegara y lo tomara. No puede evitar sentir que quiere que haga algo. Ah, entonces tu intención es rescatar esta historia que fue abandonada en las páginas de un libro, jovencita. ¡Qué interesante! Puedo ayudarte, pero primero debes decirme qué pretendes hacer. De lo contrario, no lo haré. Marzo, ¿puedes cambiar el destino del hombre del libro? Desafortunadamente solo soy una lectora, no quien lo escribió. ¿Por qué el demonio de la espada logró convertirse en un maestro y nunca logró la satisfacción de tener una vida feliz? Marzo, ¿recuerdas las miserias de las que hablamos? Esas historias siempre eran una combinación de bendiciones y tragedia. Que usaban la felicidad en una etapa posterior de la vida para compensar la mala fortuna que habían experimentado los personajes. Es como sumarle un positivo a un negativo para poner un cero. Pero todos sabemos que creencias como esa solo equivalen a un optimismo ciego. Las bendiciones son reales, y también la mala fortuna. Correcto, incluso si el demonio de la espada pudiera dominar su técnica definitiva, eso no cambiaría el hecho de que se arrepiente de lo que hizo. A veces soy algo ignorante. Aunque a veces quisiera vivir la vida de un héroe, siempre pienso que tal vez no estoy hecha para vivir una vida llena de peligro en la que apenas sobrevivo constantemente. Creo que una historia sobre vivir una vida completa pero ordinaria me llama más la atención que cortarle el brazo a alguien y dominar una técnica de espada perfecta ante la tumba de la espada. Tal vez era eso lo que el demonio de la espada también quería. La historia de la persona de ese libro ya está escrita y no se puede cambiar. Afortunadamente, esto no es el destino, sino solo un libro. De hecho, el autor no tiene poder sobre el orden en el que el lector lee su libro. Marzo. Sé dónde está la segunda mitad de este libro. Intenta leer esa mitad desde el final hasta el principio. El autor murió hace mucho tiempo, así que quien lea el libro puede hacerlo de la manera que quiera. ¿Qué solución tan astuta y cruda? Vamos, empezó como un maestro y fue para atrás hasta que fue feliz. Eso es lo que propone. ¡Maestra Linxia! Así es como puedo rescatar su historia. Qué interesante. Intentémoslo. Después de prepararse, 7 de marzo empieza a leer el texto. ¡Se ha desvanecido! El texto prohibido cambió. La teoría de Kinké era cierta. Este es realmente el final del demonio de la espada. Que el demonio de la espada... No, digo, que el mortal ordinario quería. Ah, no es nada especial. Solo significa que el demonio de la espada era un ignorante como yo. Desafortunadamente, perdí todas las habilidades que aprendí del pergamino de la espada cuando lo leí al revés. ¡No aprendí nada! Marzo. Leíste el libro desde el principio hasta el final, y luego desde el final hasta el principio. Obtuviste algo. Una historia. Al menos ahora entiendo que buscar el poder ciegamente no necesariamente va con mi personalidad. La biblioteca está organizada a la perfección. Muchas veces, si necesitan algo en el futuro, avísenme. Muchas gracias. Si necesitan algo en el futuro, avísenme. Bueno, ahí está. Solo recuerden que no sé nada sobre peleas con espadas. ¡No te preocupes, Kinké! Con esa lógica retorcida, sé que podrás ayudarme. ¡Ay, Dios! Los efectos de ayuda de Kinké aumentan en gran medida y cada día ofrece un efecto de ayuda adicional. ¡Qué curiosidad tengo, gente! Con ver cómo va a ser el enfrentamiento con Scott, pero con la ayuda de Kinké directamente. A ver, método de bonificación propuesta. Al finalizar un programa de entrenamiento de espada, la destreza y la percepción aumentan en un punto adicional por cada dos puntos de estado anímico. Podemos intentar, pero antes, aprendamos un nuevo movimiento. Unidad fracturada. El movimiento lianas crepusculares ha mejorado. Lanza más atención de espada a través de verdor susurrante, con lo que controla a más enemigos y hace que el estado de soga otoñal se pueda acumular. ¡Aprender! Estás tú, va a costar llegar hasta aquí abajo, ¿eh? Yo creo que tampoco llegamos en este. Vale, ahora vamos a ir full de estreza. Algo de percepción tampoco nos vendría mal, ¿eh? Vamos a ver. Si entreno, no es el mejor momento para hacerlo, ¿no? O bueno, vamos a hacer una prueba. Vamos a ir full de estreza y una de percepción. Con esto alcanzaríamos ya para aprender algo nuevo de destreza y quizás de percepción también. Pero, ¿qué tal si en vez de hacer eso así, hago el viaje aquí en medio y luego sigo con mi entrenamiento? Hostia, esto es que el último de percepción es una barbaridad. 97, 76. Es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, pues tal que así. Ejecutemos el programa. Los días de práctica con espada siempre están llenos de historias interesantes. Mientras 7 de marzo explora la biblioteca, encuentra un libro sobre la autocrítica. Cuando vuelve en sí, se encuentra en la sala del tribunal de su mente, donde es demandante y demandada a la vez, y su delito es la pereza durante la práctica de la espada. Y la persona a cargo del juicio es... ¿Eh? Se parece a Kink. Esto es solo un tribunal mental, pero el 7 de marzo debe defenderse y persuadir a Kink. ¿Qué opinas de tu opinión? Ostras, tú. Destreza y percepción, entonces. A fullísima. Ya amo a mi testigo, el Jade Celestial. 7 de marzo es inocente. Casa cerrado. Maravilloso. Quedan dos días. A ver, el entrenamiento de Otorga, 15 puntos adicionales de destreza y percepción. ¿Es que destreza? No, no sé. Quizás sea más rentable intentar llevar por el camino de la percepción, ¿eh? Voy a ir por este. Porque así los dos primeros que hagamos, podrían ser estos dos, van a dar el doble y no me consumen estado anímico. ¡Uh! ¡Aumentemos el daño! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡La lluvia en la montaña! El movimiento lluvia azar ha mejorado. Lanza más lluvia de espadas a través del diluvio. Arrasa con el campo, con lo que inflige daño varias veces al enemigo que tenga menos puntos de vida. Y este sí que quiero intentar conseguir. La destreza ya estaría. Deberíamos ir full percepción para ello. Porque intentar ambos... No sé yo... No sé yo, no sé yo, no sé yo. Este estamos muy cerca. Con 50... No, 150 ya estaríamos. 150 no es suficiente esto. Estoy por descansar en el último. Para intentar estar lo mejor posible para la siguiente ronda. Pero te voy a hacer uno de destreza y uno de percepción para que no me cuesten ánimo. ¡Bien! ¡Un extra! ¡110! ¿Qué dices? Pues a lo mejor sí que hemos llegado, ¿eh? ¡No! ¡Pero por poquísimo! ¡Queda un día para la prueba! Sí, sí que llego, ¿eh? Oiga, zonería indetectable. Pero de cabecísima. Es un 20% menos de obtención de destreza. Pero no me tocará descansar. Así que... No sé, vamos a mirar cuál sería... el resultado con las dos opciones. Con uno solo de percepción ya llegamos a esto. Y el resto tendría que ser full de destreza. Que va, no llego ni de lejos, ¿eh? Con este llego. Pero lo demás debería ser full de destreza, vamos a ir diciendo. 126. Y necesito 800. Es que no llego. Es que no llego, tío. Aunque cambie esto, creo que no llego. Bueno, pero con la percepción aún ya sí me alcanza. Quien sabe, igual me toca uno de ese que me da extra justamente en la destreza. Y ahí la liamos, pero bien. Los días de práctica con espada siempre están llenos de historias interesantes. Cuando la lana divina está de viaje de negocios, la mayor parte de su trabajo queda en manos de Quinque. Después de completar el pase de experiencia de un día de la grana divina, la cabeza de Quinque da vueltas. Tiene que beber un poco de agua azucarada para reponer fuerzas. Quinque está tan cansada que no puede hablar. Deja el 7 de marzo, decida el pedido. Tenacidad. Aunque me baje más el estado anímico, deberíamos estar bien. No es tenacidad lo que quiero. Mierda. No, 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 es destreza. Y más percepción creo que no me sirve para nada, así que... Es que no tengo mucha fuerza tampoco. Y este es el último día, o sea, más estado anímico tampoco me sirve de gran cosa. Voy a poner esto. No recordamos... Bueno, da igual. ¡Tírale! ¡Para adelante! ¡A tope! No ha habido un extra, qué pena. Dependríamos de eso para que la destreza nos llevara hasta donde queremos. Pero igual esta tenacidad me basta para algo. Como digo, como también está ligado a la fuerza, me da que no, ¿eh? No, 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 no. Yo creo que no puedo crecer labuildingza para despegarme. Si me metes, no se puede recibir la Простоa. Claro, si yo lo he pedido. Entendido. Pero encima del final de la prueba, estoy esperando la Luz de Procuraduría. No creo que eso. Esto es que no se puede ver. El diablo es un juro muy útono... ¡No pasa nada! ¡No se puede estudiar en un diablo cuando los profesores de este prato! Nada que me manda a saber. Cuando me enseñó una parte de mi, con una afirmación, he acercándote mi poder. Gracias por ver el video. Vale, creo recordar que después de este duelo directamente vamos a enfrentarnos a Scott, que no había otros cuatro días. En fin, vamos a aprender Crepúsculo, que es el movimiento lianas crepusculares mejorado. Lanza más intención de espada a través de triste partida otoñal, con lo que controla a todos los enemigos y permite más acumulaciones del estado de soga otoñal. Aprender. Y como ya sabía, aquí me falta fuerza. Ah, pues no, me falta tenacidad un poquitín. Interesante. Pero claro, como eso salió a partir de un evento en este de tenacidad, tampoco podía ir yo diciendo, subiré un poquito porque entonces no funciona así. Despertar singular, tío. ¡Comencemos con la prueba! ¡Vamos, Marzo! Has estado entrenando para esto. ¡Vamos, Marzo! ¡Vamos, Marzo! ¡Vamos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Ala Greta. ¡Eh! ¡Ey! ¡Yo no estoy cuestionando eso! Es la seguridad de las mismas Me han timado Espera La importancia de la seguridad De la nave de transporte Y he preguntado cualquier cosa, tío He preguntado si de verdad son tan importantes Así no, ¿eh, Coyovers? Así no Que las naves son importantes No me cabía la menor duda Llega a poner, preguntar sobre si son importantes las naves Y obviamente no pregunto eso Me voy a por su familia Y pruebo Y normal Como que no he preguntado Lo que se suponía que tenía que preguntar ¿Tienes que ver el smartphone en la mañana? ¿Es muy bien que la noche a dormir? ¿Es muy bien que la noche a dormir? Aunque a mí me hubiese tenido En esta tarde S 테críbete ¿No me encuentro lo que sea? ¿No me hubieras de hacer las naves? ¿Qué es lo que sea? No me hubiera de hacer nada ¿Tienes que decir que no lo habita eso Eso es lo que sea En esta tarde ¡Para ver! ¡Ay겠다! ¡Soledad! ¡Soledad! ¡Para ver ese otro día! Y ahora se outro ¡Para ver! ¡Suscríbete al canal! 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 El pequeño interludio ha terminado, pero el adiestramiento con la espada de 7 de marzo aún continúa! No me preguntes qué espada es esta. Es una buena espada si puede vencer a los enemigos. Es una pena, me haría gustado llegar también a los 800 de destreza. Eso nos habría desbloqueado un nuevo nivel de entrenamiento para conseguir más puntos. ¿Pero qué le vamos a hacer? ¡El florecer de una espada china! ¡Retórica! El problema no puede resolverse por la vía marcial. Así que Kinkke usa métodos más refinados para solucionarlo. ¡Cien! ¡Nueva recompensa! Y nos quedan dos. La panacea divina y la invocación espiritual mecánica. Vale, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Espero os haya gustado y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!